Hola que tal amigos, mi nombre es Brian, el día de hoy nuevamente con ustedes, nos encontramos en uno de los monumentos históricos más particulares y trascendentales que tiene la ciudad del Cusco, justamente la Pacha de Pumachupan, Pacha vocablo quechua que traducido al castellano significa caída de agua, pues justamente aquí vamos a hablar un poco más de este lugar ya que no sólo se trata de lo que hoy en día podemos observar, vamos a remontarnos hacia el periodo Inca por el año de 1438, en donde el noveno gobernador de nombre Cusillupanqui Pachacutejinka va a tratar de desarrollar la reestructuración y la reforma social, administrativa, religiosa y arquitectónica Inca, este gobernador hizo de que la gran capital llamada Cusco se encontrara delimitada por la canalización de dos ríos muy importantes, el río Zapi que es la actual avenida del sol y el río Tuyumayo que hoy en día lleva el mismo nombre, la unión y confluencia de ambos ríos formaban un sector llamado Pumachupan, que en el castellano significa cola de Puma, es por ello que aquella gran capital Inca estaba delimitada en forma y referencia al felino andino conocido como el Puma, esa gran capital Inca se llamaba el Cusco, lugar donde se encontraban edificados los palacios reales de los gobernadores más importantes, los templos más sacros de toda la civilización y los recintos del alcurnio a la nobleza Inca. Ya remontarnos hacia la época republicana, uno de los más grandes e ilustres alcaldes que tuvo la ciudad del Cusco, de nombre Daniel Estrada Pérez, va a tratar de recuperar los nombres originales de las calles huarterias que fueron en algún momento Incas y también reembellecer haciendo edificaciones de gran envergadura como la actual Pacha de Pumachupan. Justamente amigos, esta Pacha fue inaugurada el 31 de mayo de 1992, tiene una altura de 9 metros de alto por 10 de ancho y la caída de agua presenta 7 metros en caída libre. Es así que en la parte superior de la Pacha se encuentran dos fuentes, las cuales son la representación de efectivamente el río Zapi y el río Tuyumayo. Pero en la parte central, un detalle muy interesante, el sol de Echenique. Por el año de 1853, el presidente Rufino Echenique llega hacia la ciudad del Cusco y queda encantado por la ancestralidad del lugar. Hace el donativo de este sol para que posteriormente se realice la no mención de el escudo de armas y el escudo principal de la bandera de la ciudad del Cusco. 23 de junio de 1986 declaran como escudo al sol de Echenique en la bandera del Cusco. Amigos, en la parte posterior de esta Pacha vamos a poder encontrar detalles iconográficos en alto y bajo relieve. Justamente aquí en la parte posterior de la caída de agua o Pacha podemos encontrar representaciones pictóricas de alto y de bajo relieve. Espacio donde nos tratan de mostrar parte de la ideología de lo que primó en algún momento aquella civilización prehispánica inca. Por ejemplo, la representación del Puma, que es la representación de la fortaleza, la sabiduría que justamente primó en esta gran civilización inca y sobre todo la gran capital del Cusco. La representación de la Chacana, que en el castellano significa puente de conexión que sería el vínculo entre lo terrenal y lo celestial o lo astral. Las representaciones circulares que mostrarían lo que sería el movimiento cíclico que tiene la tierra, que nos da el día y la noche. Y también la representación de una de las deidades muy importantes que tuvo aquella civilización inca, Iyapa. El trueno, el rayo, el relámpago. Y no vamos a dejar de mencionar las hojas de coca, que dentro de la ideología prehispánica era la representación de la administración, la religiosidad y sobre todo parte de aquella gran productividad agrícola que era la base de la economía prehispánica. Esta es la representación pictórica que podemos encontrar por la parte posterior de la caída de agua de la Pacha de Pumachup. La Plaza de Orellana, un lugar de confraternidad donde vamos a poder encontrar árboles de gran tamaño, pero el nombre es muy importante. Francisco de Orellana, quien acompañó en aquella invasión hispana por el año de 1536. Justamente el obelisco que hoy en día se encuentra en este lugar fue escenario donde se encontraba la escultura de Francisco de Orellana, quien es conocido por el descubrimiento del río Amazonas, en donde navegó durante cuatro meses llegando hasta el océano Atlántico. Muy importante también saber por qué el nombre de esta gran plaza llamada el Parque Orellana. Amigos, muchísimas gracias. Hasta la próxima.